Será el domingo 18 de diciembre a las 4.30 de la tarde como agradecimiento a los asociados y clientes. COPE Alianza realizará por tercera vez su bingo millonario. En esta ocasión, sumado a la fiesta del fútbol, se posiciona como el bingo millonario mundialista, el cual repartirá entre sus asociados más de 20 millones de colones en premios. Por tercer año consecutivo estamos entrando con el tema del bingo millonario. Este bingo millonario este año, la particularidad que tiene es que estamos en mundialados, estamos en el tiempo de mundial y eso sin duda para nosotros lo hemos denominado bingo millonario mundialista. Ese bingo mundialista se va a estar realizando ya propiamente el 18 de diciembre a partir de las 4.30 de la tarde en Canal 7 eso también se va a transmitir por Facebook. Nosotros estamos muy contentos, realmente se ha tenido una gran acogida a nivel de todos nuestros asociados. Son 20 millones de colones en premios los que regalará COPE Alianza. En este bingo millonario mundialista para los asociados, pero también los colaboradores, tendrán la posibilidad de ganar. Estamos rifando, sí, estamos son siete jugadas. De esas siete jugadas hay una jugada que es específicamente para los colaboradores. En agradecimiento por el esfuerzo, por el trabajo, por la dedicación. Ahí van a ser millón y medio de colones que va a quedar entre los trabajadores. Pero entre los asociados se van a rifar seis jugadas más. Y son jugadas que van desde dos millones de colones y hasta el premio mayor que son cinco millones de colones. Las personas que también estén conectadas en las redes sociales tendrán opción de ganar. Claro, vamos a ver, no solamente el que esté conectado ese día, sino más bien desde ahora el que esté compartiendo nuestros, el que esté compartiendo la actividad del bingo, el que la comparta en Facebook, va a estar recibiendo, vamos a hacer unas rifas, una serie de rifas en las cuales vamos a poder participar solo los que compartan desde ahora y los que estén ese día metidos ahí en el Facebook de la cooperativa. En Copia Alianza recordaron que cualquier persona puede asociarse hoy mismo y ser parte de esta gran fiesta. Esto es para asociados, pero todo el que se quiera asociar es muy simple. Nada más va a cualquier oficina de la cooperativa, con mil colones y apertura una cuenta con su cédula. Eso es lo que hemos llamado, es una cuenta de expediente simplificado que tiene el Banco Central, es una CES. Esa cuenta lo que permite es, esa cuenta de ahorros lo que permite es que nosotros le podamos dar una tarjeta de débito, le demos también el acceso a Simpe Móvil o el acceso a la página web e incluso a la transaccional. Realmente motivamos a que todos los que no sean asociados a Copia Alianza, que se vayan, se asocien, abran una cuenta de ahorros con nosotros y ahí puedan empezar a hacer transacciones y ganar más acciones también. El gran bingo millonario mundialista de Copia Alianza será el domingo 18 de diciembre a las 4.30 de la tarde para que usted lo tenga ahí en agenda. Aquí queremos primero que nada agradecerles, agradecer a ustedes, los de TV Sur, por el apoyo que siempre nos dan. Estos medios locales para nosotros son fundamentales, son siempre estos medios locales los que nos ayudan a difundir nuestras actividades. Eso es lo primero. Pero lo otro que queremos es también motivar a todos nuestros asociados, agradecerles por todo ese esfuerzo durante el año, por confiar en nosotros y por eso queremos invitarlos a esta gran actividad. Es importante que los asociados consulten los cartones en www.copialianza.fi.cr para que puedan guardarlos o imprimirlos y jugarlos el día de este gran evento.